qué pasa gente youtube y creo que sea muy bienvenidos al primer vídeo de mortal combat bueno realmente es el primero porque grabé otro pero no salió muy bien así que lo borré antes de subirlo obviamente y bueno este es probablemente sea el vídeo más bestia de mi canal y bueno diréis que conoces en mortal kombat 11 que no estás en smash bueno para empezar me gusta en juegos de peleas que me gustan más que es más este no es el caso pero por ella me explico si me entendéis el caso que vamos a tener en el vídeo de hoy bueno pues para empezar sí sí de sensible a este tipo de cosas pues no veas este vídeo porque vas a aplicar dale like y todo esto pero no lo veas el caso que vamos a traer el vídeo y vamos a jugar online vale voy a jugar una y por primera vez en este juego porque no ni siquiera la he probado no sé si me va a ver bien no sé si va a ver mal no chicos estoy aquí chicos ya he hecho de la prueba de rendimiento así que vamos a que que casi nos da no joder me voy a estar así y esto aquí está se nos da partidas online de combate vamos a echar un versus supongo informal no busco un rival a ver que casi nos da mi primera partida pues a la partida no puedo contar un regal te lo vuelvo pero vamos contra este tal matija y el nivel de 22 y es nivel 15 probablemente me gane así que nada vamos a ver con qué jugamos para con scarlet vale cerrar me he dicho que está bastante bastante roto así que igual me mete una paliza que es para flipar el hijo yo el mapa bien dicen que está en derrotito el error en black así que igualmente una paliza que es mi parte es mi primera partida online ahora qué tal se nos da me ha remangado mientras que esto carga porque luego se me pongo nervioso y me entran calores vale pues nada le pasa al tío que gracias ok Vamos a meter los baritos a este Buena, buena Tío, sí que está roto, cabrón Aquí también queda corto, me amargo más bien Tú loco, tío, ya me ha matado O sea, ya me va a hacer el... Ah, no A ver si me va un poco allá A ver si se quiere echar otra Bueno, a ver qué va a hacer la siguiente ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale, esta está guay Vamos a ver si este tío Este quiere Este es Shugung, jugará Kano Y me da mucho asco Kano Vale, vamos a ver que clase nos da esta partida Shao Kahn's magic corrupted your heart Hunger corrupted me first Not everyone who's hungry becomes evil Round 1, fight No 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 Yo 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 Y Yo Hijo de puta Yo que se, ya que voy a morir, pues al menos te hago algo, macho Ya fuese de puta madre Fatality Liu Kang Wins Round 1 Fight Se ha molado bastante Putia Tio, que si se paga se quitan muchísimo Este modo duerman bastante, tío Vale, tío Ahí estamos Bien, bien, buena La primera ganada Me ha gustado este tío Me ha molado como juega Vamos a echar a su trama Y lo iremos dejando ya Vale, vamos a parar a mancha Y lo dejamos ya, chicos Round 1 Fight Vamos a parar a manch No!... Vale, bueno, bueno. Vale, bueno, 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 bueno. Vale, bueno, 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 bueno. Vale. 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 Vale.